Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche es, feliz congreso, queremos hablar con los protagonistas de este roce que existe en el Parlamento. Luego de conocerse los reparos por parte de Contraloría, ayer ya veíamos discusiones entre el diputado Mario Taracena y el congresista Estuardo Galdámez. Tenemos en este momento en la vía telefónica al diputado Mario Taracena, que hoy se apersonó a la oficina de la CICIG a denunciar una supuesta conspiración en la Contraloría General de Cuentas. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Diputado, ¿qué podemos saber o qué detalles nos puede dar a conocer de esta supuesta conspiración que existe? Hasta este momento el resto de instituciones no se ha pronunciado en el mismo sentido que usted. ¿Qué está sucediendo con eso? Bueno, primero que todo, buenas noches. Lo que está sucediendo es que las demás agrupaciones, digo instituciones, no se han dado, no se han pronunciado, porque todo el mundo está esperando o debería estar haciendo eso, esperando el verdadero informe del día 19, que la Contraloría lo va a entrar el día lunes. Hasta ahorita todo lo que han hecho es una serie de especulaciones, de falsedades, de información malintencionada, presidversada, de gente queriendo serprender a la prensa, filtrando documentos que no tienen ningún carácter de seriedad. De verdad que me da mucha pena, de verdad que faltando cuatro días para que entreguen el informe y se esté dando tanta conclusión y tanta argumentación, sin ninguna sustentación, sin ningún documento que lo respalde lo que están diciendo. Diputado, pero entonces, ¿quién dio a conocer estos reparos? ¿Quién filtró el documento? ¿Cómo se supo entonces de estos hallazgos antes del informe anual de Contraloría? Pues realmente, la verdad, maliciosamente malintencionado, hubo gente que sustentó un documento que es totalmente falso y sorprendió a la prensa con toda la mala fe y poca ética. Y pues la prensa cumple con su papel de informar, de lo que le dieron, creo que deberían de haber filtrado la información y confirmarla. Pero ni modo, ya lo hicieron, se fueron de boca por la mala intención de alguien que los hace caer en errores de este tipo. Yo lo que recomiendo es esperar a ver qué dice la contraloría en día, Luis. Aquí tenemos algunas preguntas de los analistas que nos acompañan en Sin Filtro. Muy buenas noches, diputado Taracena. ¿Por qué acudir a SISIG en vez de AMP? ¿Por qué hace ahí su denuncia? Bueno, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Al MP vamos a asistir, pero todavía no es un momento, hasta después que salga el informe de la consultoría. Y vamos a hacer la denuncia contra esta gente maliciosa, incapaz, impertinente, de parte de la contraloría, especialmente de los que estuvieron en la delegación del Congreso. Efectivamente vamos a ir a hacer la denuncia al MP en su momento. Ahora, ¿por qué primero a la SISIG? Porque estamos hablando de órganos, estamos hablando de organizaciones paralelas, de poderes paralelos que están siendo dirigidos, para decirlo, bajo las mesas, a escondidas, con malas intenciones. Y como vemos en esto toda una articulación y toda una maquinaria que está a mismo tiempo atacando a siete instituciones, creemos que es conveniente que la SISIG investigue a quién obedecen y quién está dirigiendo esto. Y luego, después del informe de la contraloría del lunes, sí vamos a ir al Ministerio Público y a hacer una denuncia penal contra esa gente por abuso de autoridad, por maliciosos, por direccionar con toda la mezquindad del caso el informe. ¿Y qué evidencias tiene que no nos ha contado sobre eso? Porque hoy por hoy lo que hay sobre la mesa no indica que sea necesariamente un grupo organizado el que está haciendo esto. No, lo que tengo es una gran irresponsabilidad de un montón de gente que maliciosamente sorprendió a la prensa. Y la prensa se tragó el anzuelo, como dicen, y dándole al tema cuatro días antes del informe. Y hablando puras mentiras. Que tengo 27 hallazgos, eso es mentira. Ojalá el lunes cuando salga el informe, digan la verdad, pues, y digan nos equivocamos o nos sorprendieron o nos babosearon. Pero ahorita están todos en puramente especulaciones. Todo lo que están diciendo es falsedades. Diputado, buenas noches, le hablas toro Zapeta. Entonces, con base en esas especulaciones, usted fue a la CICIG, siguiendo con la pregunta de la CICIG. No, yo creo que a la CICIG, con la información que tengo, previa preliminar, donde me pidieron mire, quite tal agarro, así que han ido quitando todas las cosas. Lo que va aquí es como algo mezquinamente lo sorprendió y repartió un documento. Y me molesta más el hecho de que todavía le dije a algunos periodistas, colegas de ustedes, miren, cuidado, lo sorprenden porque eso es mentira. Ah, no, la necedad. Y encontré. Y quieren esconder el documento. Aquí no se está escondiendo nada. No se está hablando de robo. No se está hablando de que se prendió un centavo. Manejamos más de 600 millones y de verdad que lo hicimos transparentemente y bien hecho. Con todos los sindicatos en contra, con todos los trabajadores en contra, con los pinches diputados en contra, con todo eso. Sin embargo, nos mantuvimos como le iba a decir, hicimos un excelente trabajo. Y es ingrato, y es indignante que unas personas, como son esos cuatro, siete, no sé cuántos son exactamente gente de la Contraloría. O sea, usted ya los tiene identificados. Me van a dar las listas de nombres, ya las pedí oficialmente. ¿Usted argumentó una conspiración en línea contra la Procuraduría de los Derechos Humanos, el MP, la SAT, su gestión en el Congreso? No, es decir, explicar cuál es la conspiración. Es inventar y con hacer reparos inventados maliciosos, malintencionados sobre todo, van a meternos en un enredo ilegal y nos van a tener en jueces que deberían de durar un mes, van a durar dos, tres años. ¿Con qué intención? ¿Con qué opinión inhabilitar a gente que tiene alguna posibilidad, por ejemplo, en el caso de Telma Aldana, fue una acusación injusta contra una mujer que se ha jugado la pilla en esta lucha, la están acusando por una estupidez, por una tontería, por la única intención de que después, en lo que se adhiva el retorno. Diputado, ¿la está promoviendo usted políticamente a ella, para la presidencia, digamos? Porque su pena es el finiquito. Automáticamente lo que usted está diciendo es que su pena es el finiquito. No, ah, va a tratar de encerrarnos para que no hagan finiquitos y no tenga posibilidades de reelegirse, por ejemplo, en el Ministerio Público. ¿Y eso sería al final la conclusión? No, es que no, ella puede aspirar a reelegirse en el Ministerio Público, no estoy diciendo la presidencia, pero hablemos ahorita de la elección que viene del Ministerio Público. La están bloqueando. El caso del Procurador de Derechos Humanos, un hombre joven con toda una expectativa política por delante, lo están bloqueando y su servidor, pues me imagino que también están tratando de que no vuelva a ser yo, diputado. Eso es la conspiración, hacer daño con cosas inventadas, con cosas inmorales. Diputado, usted dice en su declaración, vayan a preguntarle a MP, vaya a preguntarle a Procurador, vaya a preguntarle a todas estas instituciones y ellos no han dicho nada. ¿Se ha sentido solo en este día? No. ¿No le han dejado abandonado un poquito en su discurso? No, tampoco, no, yo solo puse el ejemplo de lo que están haciendo, solo siempre estaban en esta batalla, entonces tranquilos, ya llegará su momento, el lunes ya sabemos realmente cuáles son los reparos o los hallazgos, se va a poner en evidencia cómo maliciosamente manejaron a la prensa, espero que la prensa se dé cuenta de eso y que señalen a quienes tienen el documento, que yo ya sé, terceras personas por la misma prensa, me contaron que fue Felipe Alejos que fue a repartir el documento ilegalmente y después fue a salir a decir que era Oscar Sincía, otro que también ha hecho su codito, pero en este caso el que repartió la copia, según contado por algunos periodistas, fue Felipe Alejos. Diputado, si pudiéramos regresar en el tiempo, ¿no hubiese sido más conveniente aclarar estos reparos explicando la razón de cada uno de ellos y no llegar al nivel de las acusaciones o acusar a otra institución de participar en una conspiración para bloquear políticamente a algunos personajes? Miren, si hubiéramos sido ortodoxos de lo que había que hacer, me tendría que haber mandado la punta a todos, incluyéndolos a ustedes, a todos. Miren, están estudiando, dando un documento falso, es mal hecho y poco ético lo que están haciendo, pero yo entiendo que los sorprendieron, que hubo mala fe de algo y no lo veo de ustedes, ustedes no lo informan, ustedes cumplen con su trabajo, pero alguien, como dice el presidente Muencherín, se los babosearon, no es cierto ese informe. ¿Qué pasa si para ese informe persisten los señalamientos, si hay denuncias más, digamos, penales en contra de usted o de los integrantes de Junta Directiva? ¿Qué van a hacer? Pues yo lo que diría es qué pasa o qué va a pasar con usted, por ejemplo, cuando se da en cuenta que se los babosearon y que es falso el documento, que van a salir diciendo la decisión, disculpe, talacena, nos babosearon, era mentira lo que usted decía, y yo espero que digan eso, porque venir y acusar, y si tiene 27 reparos, cuando la información que yo tengo, vamos a tener uno. Yo no sé qué van a hacer, pero espero que sean éticos y tener la honestidad de decir, y nos babosearon, disculpe, no eran 27 grados los babosearon, era solo uno, y está malintencionado. Porque imagínate que están tratando de decir que yo, lo que, después de haber manejado 300 millones de gestales, todo lo que hicimos, lo único que encuentran, y después de haber descargado y haber puesto a cuanta gente a ver dónde nos agarran, lo que encuentran es que no los juramenté y que no les di posesión. Imagínense si yo me hubiera pasado dándole posesión a 3.000 trabajadores, me paso todo el año, dándole posesión, aunque era 30 diarios, eso es ridículo, para eso hay un director de personal, o sea, lo que hay aquí es mala fe. Entonces yo vuelvo a decir, que van a ser el lunes cuando salgan el estudio y digan, ah, entonces era mentira, era cierto lo que dijo otra persona, que nos engañaron. Sí, se los babosearon, ¿qué puedo hacer? Diputado, usted dijo que, le dijo a los periodistas cuando preguntaron ellos que dijera quién era el conspirador, y usted es su única, su primera pregunta, su respuesta fue, está entre ustedes. Y la segunda aseveración que usted hizo es que el pajarito de Maduro vino y le contó a usted también más cosas. ¿Qué más le contó el pajarito de Maduro? Yo tengo muchas cosas que me contaron, ¿verdad? Y ahí van a ir saliendo poco a poco, y cómo es una red montada, porque los mismos, el mismo grupo que hizo esos señalamientos falsos, lo dicen las demás instituciones, son siete por todo. Entonces, ya irá a salir... Las otras instituciones no han dicho nada, no han dicho nada, diputado. Las otras instituciones no han dicho esta boca es mía. Es que cómo van a decir algo si no ha salido el informe, si el único que agarró... Pero si usted acaba de decir que están diciendo las instituciones eso. No. Dicen lo mismo, le acaba de decir usted. No, es información. O sea, yo sí tengo la información realidad. A ustedes se los babosearon, pues, así con todo respeto. Entonces, esperemos el único y se van a dar cuenta de lo poco ético y lo poco profesionales que ha sido. Pero, diputado, esta entrevista no va sobre el informe, va sobre sus declaraciones sobre conspiración. No es tanto sobre el informe. Claro, es una conspiración. ¿Quién es el conspirador, diputado? Ya van a ver ustedes que esto no obedece a una casualidad que esto tiene Ángel González a la televisión abierta, al meniscal, a todos los padres y chucos del país. Están todos detrás de esto viendo cómo me despedazan. Pero no hay ningún problema, pues. Lo que me da como cola es cómo se los sorprendieron y cómo los engañaron y cómo hubo algunos medios irresponsables e inmodales que, sabiendo que es mentira, siguen dándole al tema. ¿Qué tal si se esperan para el lunes que tengamos suficientemente la información y dejamos de hablar, como dicen, en mucha timba votadas? Bueno, tendremos que esperar el lunes, entonces, si se cumple lo que dice el diputado Taracena y esto queda como una anécdota nada más, o si los señalamientos suben de nivel. Muchísimas gracias, diputado Taracena, por atender a esta llamada. Esperaremos el lunes, entonces, para seguir hablando de esto, porque tenemos que seguir hablando de esto, ¿verdad? Entonces, es algo de interés público. Y bueno, veremos el informe final de Contraloría, a ver cómo sale su gestión de esa fiscalización que hace este ente. Bueno, fue el diputado Mario Taracena. Vamos a un corte. Ya sabes, la etiqueta de la noche es AF, digo Congreso. Volvemos.